En tanto, diputados de la tendencia de Hipólito Mejía calificaron como descabellada y desafortunada la propuesta hecha por la dirigente Milagros Ortiz-Bosch para que por consenso se escoja a Luis Abinader como el candidato presidencial del PRM. Yarrilis Calcaño nos acompaña en directo y nos cuenta también lo que opinan los seguidores de Luis Abinader. Adelante, Yarrilis, buenas tardes. Muchísimas gracias. Efectivamente, entre los legisladores que responden a la corriente del expresidente Hipólito Mejía, el planteamiento de la veterana dirigente Milagros Ortiz-Bosch fue recibido con un rotundo rechazo, pues afirman que dicho planteamiento no se corresponde con el espíritu democrático del partido, pero tampoco con la posición que ella históricamente siempre ha asumido. Con una posición un poco más neutral, el vocero de los diputados del PRM, Ronald Sánchez, consideró que debe ser respetada la decisión que ya el PRM tomó respecto al método de elección de sus candidatos. Con el respeto que se merece la compañera Milagros Ortiz-Bosch, que se le respeta su interés de que sea Luis Abinader, el cual es mío también porque soy de esa tendencia, pero está definida una convención en el Partido Revolucionario Moderno, y eso es lo que prima, sobre los intereses de cualquier particular. Creo que fue una declaración muy desafortunada de Milagros. En estos momentos donde Hipólito ha tenido un repunte enorme, y se ha visto especialmente en el Cibao, que nosotros estamos ya presentes, somos presidentes de Santiago, del H-20. Nosotros creemos que aquí todo el mundo va para la convención. Yo, un deslí de ella, yo creo que fue fruto de la altura de 36 mil, creo, pies de altura que viaja el avión. Creo yo, ¿sabes? Respetando a doña Milagros, pero dentro de lo que ella sabe, lo que es la democracia, eso no es lo más ideal. Sin embargo, los seguidores de Luis Abinader en la Cámara Baja no creen que la propuesta sea tan descabellada, e instan a las autoridades del partido y al propio Hipólito Mejía a analizarla. Existen los consensos, existen las asambleas que nosotros hacemos para ese tipo de situaciones cuando se toman decisiones tan importantes como esta. No creo que sea ni una aberración, ni que sea algo descabellado. Me parece que es algo que amerita la reflexión. Ella, sabiamente, entonces estaba pidiendo que se haga un consenso y se pongan de acuerdo entre esos dos líderes que desayunan todos los lunes juntos. Se recuerda que el método de elección interna por el cual se decidió el Partido Revolucionario Moderno fue las primarias cerradas con el padrón del partido y que inclusive ya lo inscribió ante la Junta Central Electoral. Esto da la información desde el Congreso Nacional. Así retorno contigo.